¡Male! Y bueno, pues en primer lugar, para que no se me pase, viene la ronda de agradecimientos. En primer lugar, es un tema que yo mismo estoy muy involucrado, me parece muy importante destacar esto. Y en ese sentido he encontrado la complicidad del Ayuntamiento, de la Bañeza, lo cual es muy de agradecer, desde luego, que nos permitan y que hayan sido cómplices para poder hacer este evento, aquí que tiene, como verán ustedes, además un carácter internacional, claramente y marcadamente internacional, y no es tan fácil que unos autores de esta talla se reúnan, se junten, en una localidad algo más pequeña, largas y extensas, pero para que tengan ustedes noción de la entidad de los poetas aquí presentes. Solé Volpé es una poeta, dramaturga y literista nacida en Irán. Sus actuaciones en solitario o en colaboración con músicos y artistas han sido aclamadas por el público de forma entusiasta. Su obra literaria incluye cinco colecciones de poesía, varias obras de teatro, tres libros de traducciones y tres antologías. Su libro más reciente, Abacus of Lost, A Memor in Verse, es aclamado como un libro que creó su propio género, una emoción de la letra combinada con la narrativa. Sus traducciones del poeta místico Sufi del siglo XII, Atar, The Conference of the Birds, y el poeta rebelde iraní del siglo XX, Fou Farrokat, se titula Sin Select Poem of Fou Farrokat, han obtenido premios y se estableció a Volpé como un célebre traductor literario. El proyecto musical más reciente de Solé es un oratorio, la Conferencia de los Pájaros, compuesto por Farad Sehdad y coreografiado por André Mejarchi-Diáñez. Es para ponerme en un brete. Solé viaja internacionalmente... Hola, yo hablo en inglés, pero mi español es así, ¿sí? Yo estudio ahora, pero yo voy a leer poemas en inglés, algunos de inglés, pero muchos en español. Traducciones de Amaya Gavancho, Mariano Zarro y Estíbales Espinoza, maravillosos productores. Yo nací en Irán, pero yo viví en Trinidad y Tobago y también en Inglaterra y después en todas partes de Estados Unidos, ¿sí? Home is a missing tooth. The tongue reaches for hardness, but falls into absence. Santuario, el hogar es el diente que nos falta. La lengua busca su dureza, solo encuentra la ausencia. Querida América, solías infiltrarte en mi habitación, ¿recuerdas? Tenía once años y venías una y otra vez, noche tras noche, en Teherán. Te destilizabas desde dentro de la vieja radio en mi escritorio, atravesando la pila de tarea de geometría, cruzando la alfombra per se destenida, empeñándome en mí a colpas de rock and roll. Te querías más que al chicle, más que los plátanos importados, que vendían a precio de oro en la calle. Yo creía que eres colores celeste, América, y aranjados como el cielo y las amápolis, como el vestido nuevo de mamá y los níspores, nísperos. Soñé contigo, América. Te soñé todas y cada una de las noches con la fiereza de una niña perdida, hasta que fuiste real como la carne. Y cuando llegué a ti, te clavaste en mí como una carcajada. ¿Puedes oírme bien? ¿Y puedes me comprender mi español? ¿Cómo irle? Yo practiqué mucho, mucho para leer estos poemas en español. Este poema es de cuando yo era en Trinidad. Yo vivía en Trinidad con mi tía. Palacito Acabo, acabo de llegar, el aire es húmedo. La brisa me levanta la falda, echa un vistazo. Vienen los vecinos, me traen plátano asado, pan de garbanzos, cabra al curry tan picante que me lloran los ojos. Me acaracían los rizos del pelo, las largas pestañas oscuras. Se reen. En la calle, los niños, si sean a mi paso, si sean los labios, la lengua, el aliento. Los jóvenes aparecen, delgados, morenos, entre los campos de caña de azúcar, machete en mano. Para ti, dicen, y me ofrecen los tallos limpios, recién cortados, resumante de azúcar. Junto al techo, los tréboles de cuatro hojas que forman la celestia de mi cuatro, son ojos abiertos a las estrellas. Las luciérnagas que vienen con la brisa convierten mi mosquitera en un cielo su reño de reflejos verdes. Les hablo de las calles de Terán, polvorientas, de los muros altos, de los jardines donde cada árbol roban la inocencia de los ojos, donde cada rosa ofrece sus espinas para suturar bocas, donde los cuernos en el crece el cielo, secuestran las idas y venidas de la luna. Dibujo en el aire la campana de cristal, donde he vivido, donde casi muero. Les muestro el cielo del paladar donde un secreto crece como un musgo, el pliegue de ombligo donde el cordón que me une a mi país permanece intacto. Extranjera Sé lo que es ser extranjera, Jorge. Sé cómo suena el inglés cuando las palabras son sólo música. Sé lo que es no ser americano, inglés, francés. Los llaman obicoí, inglesí, farón, sabí. Los ven, me ven, como extranjera, como emigrante. Irónia. Pero llevo aquí tanto tiempo que me di ser americana, con un marido americano, con hijos americanos. Pero no te olvides, no soy de ningún sitio. Todas las lenguas que hablo, las hablo con acento. Yo voy a terminar con una poema que yo necesito cantar. Yo voy a cantar en tercera, pero mi voz no es de un voz de cantador, y es de un micrófono. Ok. Pero, pero, ok. Yo nací en casa, en tercera, y mi tía me, bienvenida a este mundo, me cantaron a este mundo. Vine a este mundo en la misma cama. Donde luego dormiría de nubia. Mi tía, comadrona, grande, ojos oscuros, cicatriz, con forma del sol, en la mejilla, se sentó, en el umbral, del vientre de mi madre, y me cantó a este mundo. ¡Viva! 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 Esta es la canción que seguí para venir a este mundo. Hoy, pálida por la edad y el cáncer, mi tía ha abierto ya sus alas de sáfiro. Me siento a su lado en la cama. Le digo que venga a buscarme cuando sea mi hora, para que me cante a la otra vida con el mismo canto. ¡Viva! 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 La vida de Dios te lo hace. Llevo. ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!